La canción que es muy buena, que es de los no sé quién y los no sé cuántos, el tema no es tan gracioso en realidad, porque lo que trata es que en nuestro país puede venir cualquiera a prestar un servicio que puede ser el más peligroso de la tierra, que nos pone en riesgo absoluto y total a todos, y nadie hace nada. O sea, nadie hace nada, así estamos en el Perú, hace rato, esto no es exclusividad de Vizcarra, por si acaso, que dicho sea de paso, también está concentrado en su temita de las elecciones, todo lindo, pero mientras tanto estamos repletos de delincuentes, los niñitos se mueren en los hospitales, y él sigue con su pataleta del... todo lindo, bien, o sea, todos estamos de acuerdo que se vayan todos, ¿no? Pero mientras se va empezás a algo, pues, brother, porque, o sea, te estás pasando ya, o sea, ya, ya, todo bien con el populismo, chévere, te vas a tomar la foto, todo lindo, ¿ya? Pero eso no solo es, o sea, hay un re huevo de cosas más, y estamos así todos en pausa, no te pases, no te pases. Bueno, esto tiene que... hoy en la mañana abro el diario El Comercio, y veo nuevamente un así revelador, una reveladora investigación, página completa, de Juan Pablo León, que es periodista del diario El Comercio, y donde denuncia, y nos explica que hay un servicio ilegal de taxi en moto, y es ilegal porque eso en el Perú no está reglamentado, ahí está, que se presta por aplicativo, por el aplicativo de Uber, o sea... No, 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 de Uber no, es de Pickup, 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 sí, porque Uber trae otro servicio, Pickup, entonces, es como tú dices, ¿en serio han hecho un aplicativo para hacerse un servicio de taxi en moto? A la miércoles, ya estamos ya todos en raya, ya hay gente brindando ese servicio en el Metropolitano, en algunas de las estaciones, si quieres avanzar más rápido, qué sé yo. Pero esto ya es de locos, ¿no? Juan Pablo León está aquí. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Bien, Carlos, gracias por la invitación y por el interés que le pones a esos temas en materia de tránsito. Tú, te vas a encontrar, te van a matar, brother, porque tú, no sé si tu primera, de hecho no ha sido la primera, pero la que yo le puse foco hace unos meses fue, Juan Pablo logró detectar también, en una investigación anterior, algo que a mí, a todos nos ha pasado, que pides un servicio, un taxi por aplicativo, y está dando vueltas a la manzana por tu casa. Tú lo ves ahí en la aplicación y está como cuy en tómbola. Entonces, y tú dices, no, pero ¿por qué no llega a mi casa? Si acá está, no, no, no se da cuenta. Y de pronto te cancelan la carrera, o tú te ves, perdón, tú te ves obligado a cancelar la carrera, y cuando tú cancelas la carrera automáticamente, te cobran un FIDE o una sanción. Entonces, tú dices, ¿de quién es la culpa? No necesariamente el aplicativo, sino lo que descubre Juan Pablo en su investigación es que hay estas famosas granjas, que son oficinas, digamos, cuartos, repletos de teléfonos, y así hay alguien que está en alguna parte del mundo haciendo esta vaina cibernética, megatecnológica, donde te meten el dedo, estos fraudes. Más o menos así, yo lo he explicado desde mi pobre cerebro que lo he tratado de aterrizar. Y ahora, Juan Pablo, descubre esto, este servicio ilegal de taxi en moto. Bueno, cuéntanos. Bueno, te cuento, Carlos. Hace unos días, el domingo, publicamos, revelamos la existencia de un aplicativo que ofrece un servicio en motocicleta que se llama Pickup. Correcto. Es de capitales colombianos, y ofrece, digamos, la posibilidad de pedir un taxi en moto, en realidad, a domicilio, pero es un servicio ilegal. Lo probamos primero como pasajeros. Yo lo probé como pasajero, fue un primer informe que salió el domingo, y resulta que, bueno, el chofer que me tocó no tenía brevete en principio, cometió, en un viaje de 10 minutos, cometió 8 infracciones de tránsito. Me llevó por la vereda, se pasó semáforo en rojo, se pasó en contra varias veces. La verdad es que el viaje fue peligrosísimo. Lo hice una sola vez a menar de prueba, evidentemente. Pero quisimos dar un paso más allá, y lo que hicimos fue probar cómo son los filtros que hace esta empresa, esta empresa que parece seria, los filtros a los choferes de moto. ¿Cómo los elige? ¿Cuál es el criterio? Exactamente. ¿Cómo los recluta, por así decirlo? ¿Cómo los recluta? Decidí convertirme en, o postular a ser un chofer de esta aplicación que da servicio de taxi en moto, y resultó que fue más fácil que crear una cuenta de Facebook, porque lo único que tuve que hacer fue enviar un selfie, puse, a manera de prueba, puse una foto de un SOAT en blanco, con los datos en blanco, un brevete con los datos en blanco, y encima, consigné la placa, también me piden la placa de tu vehículo, de tu moto, puse la placa, ni siquiera de una moto, sino de un carro que está fuera de circulación, un carro viejísimo. 48 horas después, me llegó un correo electrónico que me decía, bienvenido a la familia Epic Up, has pasado por todos los filtros de seguridad, y ya puedes empezar a ganar dinero. Entonces, fui corriendo donde mi jefe, le dije, o sea, esto es nota, porque... Sí, obvio. O sea, no soy yo. Además, que inmediatamente empezaron a llegar las carreras, ¿no? Y las tres primeras carreras fueron carreras solicitadas por mujeres encima, ¿no? Mujeres con quienes incluso hablé, obviamente no hice la carrera porque yo ni siquiera sé manejar moto, no sé manejar moto, no tengo brevete para moto, no tengo SOAT para moto. Entonces, ahí me preocupé, empecé incluso, como te permite contactar con tu pasajera, con tu clienta, y yo pude hablar de forma anónima con ellas y me dijeron, oye, yo pensaba que Epic Up era una empresa seria, ¿no? Que era una empresa, no sé, que filtraba sus choferes, y al final... Que es lo que uno espera en un aplicativo, ¿no? Por supuesto. Entonces, nada, es altamente preocupante, el informe lo hemos sacado hoy día, ha removido las oficinas de Indecopy, del Ministerio de Transportes, porque no hay una manera... Hasta ahorita no hay una fórmula para poder detenerlos. Esta aplicación se defiende diciendo, somos un aplicativo que conecta pasajero y el conductor, arréglenselo ustedes. Pero, ¿qué tal raza? En una tierra donde eso no está permitido. Exactamente. O sea, en un país donde eso no está permitido. Entonces, ¿quiere decir que el aplicativo infringe la ley? Sí, por supuesto. O sea, hago un aplicativo para, oye, mandarte un sicario... Claro. Ah, pero el aplicativo... Ah, pero el aplicativo... ¡Claro, tal cual! El aplicativo, pero ya está, problema del que contrata al sicario. Exactamente. De hecho, la empresa me respondió anoche, muy tarde, con sus descargos, en la que me decía, bueno, reconoce la empresa que está ofreciendo un servicio que no está permitido. Reconoce que ni siquiera tienen una oficina en el Perú. Lo que al mismo tiempo nos permite concluir que, obviamente, ni siquiera verifican la identidad de la persona. Yo pongo la identidad, el brevete, el chofer, el SOAT, la moto de cualquier otra persona... Y eres bienvenido, como te ocurrió. O sea, la verdad es escandaloso. Como tú bien lo has dicho, pareciera que acá viene cualquier aplicativo, nos ve la cara a todos y empieza a operar, ¿no? ¿Y cómo tú te das cuenta y no se da cuenta de ninguna autoridad? O sea, tú eres especial, eres un patasiviónico, no sé, Dios te iluminó a ti, a los demás no. ¿Cómo? Esas cosas que uno dice, ¿cómo se da cuenta y los demás no? La verdad es que a mí me sorprende cómo... ¿Autoridad no se da cuenta? Como, claro, exacto. Los periodistas tampoco que tengamos todo el tiempo del mundo. Yo lo hice en un día, esa nota, porque fue básicamente un experimento. Entonces, yo digo, ¿por qué las autoridades fiscalizadoras no se infiltran como pasajeros, no prueban el servicio? Yo, si sabes, hay paneles publicitarios. Hay youtubers que ya están, el youtuber Andy Insane ya está anunciando como los beneficios de esta aplicación. Bueno, pero Andy Insane es casi frontera, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. Esa es otra cosa muy distinta. Es casi fronterizo. El pobre chico con la justa puede sumar con los dedos. Entonces, pero hay un panel publicitario enorme. O sea, las autoridades... Claro, o sea, hay publicidad. ¿Por qué las autoridades no hacen, si lo puede hacer un periodista, ¿por qué las autoridades no hacen el trabajo de infiltrarse de alguna forma, probar ellos mismos para ver la legalidad? Porque hay maneras, o sea, sí existen maneras de quitar esta aplicación. O sea, tiene que haber desde el momento que está haciendo algo que no está permitido en el Perú. Punto. No más, o sea, no hay mucha historia. No es nada complicado. Simplemente, ese servicio en este país, no. Punto. Ya está. O sea, por más que lo brinden con todas las leyes de la ley, te den el casco más seguro del mundo, chaleco salvavidas, que aprietas un botón y sales volando al cielo, en caso... No, de ninguna manera ese servicio no va. Es ilegal. Es ilegal. Prohibido por la Ley General de Transportes. Qué locura. Así es. Y las autoridades que te han dicho, se han comunicado... Tú te has comunicado con ellos, obviamente. Sí, me comuniqué con el mismo director del comercio, se comunicó con el presidente Indecopi, y nada, Indecopi lo que va a hacer es tratar de unir fuerzas con el Ministerio de Transportes y con otras entidades. El Ministerio de Transportes ha dicho, como es transporte público, eso lo fiscalizan las municipalidades provinciales. Entonces, manos lindas. Y ahí comienza la de siempre. Y ahí comienza la de siempre que empieza a patear la pelota. Ahora, nosotros hemos conversado con especialistas en materia informática, en materia tecnológica, para ver qué se puede hacer para evitar que esta aplicación siga funcionando, y es realmente sencillo. Una aplicación en el celular, digamos, Google puede limitar la descarga en algunos países. Por ejemplo, en China tú no puedes descargar Google Maps. No, claro, claro. Una cosa así. Sí. Entonces, acá lo que falta es la autoridad, el Ministerio de Transportes, que se comunique de alguna forma, tenga un contacto con Google o con el proveedor de aplicaciones, para que limite una aplicación cuyo servicio está prohibido en el Perú. Es un procedimiento sencillo, y es un procedimiento que se debe hacer. Solo hay que hacerlo. Exactamente. Solo hay que hacerlo. Como, o sea, solo tienen que hacerlo. Por favor. Son las 7 de la noche, ya volvemos aquí en Capital. Si quieres morir en el acto, bájese el aplicativo, la aplicación Picap. Y ya está, y te mueves, te matas, pues, ¿no? Todo bien. Uno tiene derecho a elegir también. O sea, eliges morirte, bájate esa aplicación, que te da el servicio de taxi en moto. Transporte en moto. Taxi en moto. No. El tema está, es que tú puedes elegir cómo morirte, todo bien, y los aplicativos pueden venir, y también pueden ponerse creativos. Pero hagan cosas legales, solamente eso. Cosas que estén permitidas en el país. Este aplicativo es colombiano, o tiene su sede en Colombia, ¿no? Su razón social en Colombia. Aquí en Perú no tiene ni media oficina, nada. Y lo peor de todo es que, bueno, eso es ilegal, pero uno piensa, por lo general, que, bueno, es de algún aplicativo, ¿no? Hay un filtro para elegir a los choferes. Juan Pablo León, que es periodista, detecta esto, dice, oye, hay este aplicativo, está ocurriendo esto. Y para iniciar su investigación, decide postular, como motorizado, ¿no? A postular al aplicativo. Bueno, hizo todo lo posible para que se dieran cuenta que no es, o sea, mandó documentos falsos, le pidieron un brevete, lo mandó en blanco, mandó a Soate en blanco, mandó, le preguntan la placa de la moto, mandó, no solo una placa que no era de una moto, sino de un carro viejo de su tatarabuelo, que está en el depósito, y que encima ya salió en circulación. O sea, ya, ya, o sea, digamos, lo que hizo Juan Pablo es, voy a irme al extremo, ¿correcto? A ver, para ver qué me dicen. Y su brevete, que él no tiene brevete como motorizado, ni siquiera sabe manejar moto. Y lo aceptaron. Luego de un día, no sé, un tiempo después, unos días, le llega, lo felicitan, y aquí me está enseñando, pick up, no sé si, bueno, pueden hacer un zoom in, felicidades, ya puedes comenzar a ganar dinero en pick up. Felicitaciones, has pasado todos los filtros de seguridad que se ganan en el Wadafax del año, y ya puedes comenzar a ganar dinero conduciendo en pick up. es de locos. Y automáticamente lo que nos cuenta Juan Pablo es que en el acto le comenzaron a llegar personas, solicitudes de servicio. Eso por un lado. La otra, otro tramo de su investigación, él tomó, adquirió el servicio, o sea, llamó, ¿no? Llamó, la aplicación y llegó un motorizado. se trasladó del centro de Lima a la Victoria, pero el tipo, el motorizado, más o menos era una oda a la infracción. O sea, en 10 minutos más o menos cometió, tú las registraste no sé cuántas infracciones, fue por la vereda, se metió en contra, una bestia, una bestia total, ¿no? Y acá el hombre obviamente encorbatado, ¿no? Así, llegó así, encorbatado y se volvió de voto el señor de los milagros en todo ese tramo. Y hay varias cosas. Pero es que esto coincide además con la, o sea, la carrera que hice coincide con los pocos filtros que hace. Ah, pero claro, no te quepa la menor duda. Claro. Pero hay otra cosa, nosotros también los usuarios, ¿dónde estamos? O sea, la gente no puede ser tan tonta. O sea, tú te das cuenta que eso no está bien. O sea, de pronto no sabes y ahí dices, no sabes que está previo ese servicio. Ya, lo toma. Pero un poquito de criterio, o sea, no lo sé. Yo la verdad no entiendo qué nos está ocurriendo. Es correcto. Justo lo que hablábamos hace unos minutos es que incluso hay motorizados que hacen el servicio de reparto a domicilio como Globo, como Rappi, ¿no? Pero que también hacen servicio a su vez tienen la otra aplicación de pick-up. Entonces, al pasajero le ponen la mochila cuadrada. Lo he visto. Eso que tú estás contando, yo lo he visto. Y seguro ustedes lo están bien. ¿No han visto a alguna de estas personas que hacen despacho a domicilio con otra persona atrás? Ese es el pasajero. además le ha clavado la mochila. Como no entre en otro lugar hay que jugar con la mochila. Qué loco. Pero, ya, ok, el tipo necesita, mira, todo lo que tú estás loco, ya está. Pero la gente es tan estúpida que acepta, o sea, quiere decir que somos una manada de estúpidos en el Perú. No sé si en el Perú, en todo el Perú, pero que hay una gran porción de gente estúpida de todas maneras. O sea, yo, perdón, pero viene el, ya, contrato ese servicio, digamos que ya está, soy un kamikaze, ya está, amo la adrenalina, ya está. Pero mínimo, ya señor, de acá a acá, ya. Ah, pero también póngase mi mochila, porque en el camino voy a repartir dos hamburguesas. Ah, ya, perfecto. Hay que ser demasiado imbécil. No, 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 es grave, brother. Hay un tema, la verdad sí. Es grave, es grave y además vayámonos al extremo de que ocurra un accidente, pides tu, pides tu picap y tienes un accidente y te sacas la mugre. Como, el servicio de moto, en taxi de moto, no tiene un SOAT de transporte público, no tiene un SOAT particular. En el momento en que vayas a la aseguradora y la aseguradora se da cuenta que estaban haciendo un transporte público, no te van a cubrir ni un soldo los gastos. Entonces, tu tratamiento, tu hospitalización, no te lo va a cubrir nadie. Ese es el peligro también, ¿no? Sobre todo porque además, y eso me conmovió porque las tres pasajeras que me pidieron el servicio fueron mujeres y que ahí me di cuenta que ni siquiera la aplicación me pide antecedentes penales. O sea, no es que lo pide y yo entregué algo, no, ni siquiera solicita. No lo piden antecedentes penales. Entonces, es carta abierta a que cualquier persona pueda manejar una moto, te lleve o te viole o te robe o lo que sea. Mira, yo, Carlos, puedo entender a muchas personas que usan colectivo, taxi colectivo informal porque el transporte público en Lima lamentablemente no llega a todos lados. Hay una demanda insatisfecha. pero al fin y al cabo un carro sí se puede formalizar como taxi pero en moto está 100% prohibido. Es ilegal. Además, estás ya mega sobre ultra archi expuesto. Exactamente. De hecho, hay una cifra bien interesante que nos da que también hemos descubierto hemos revelado hace unos días que es 13 de cada 32 accidentes que atienden los bomberos son de motorizados. Hay motos involucradas. Un tercio. Un tercio. La tercera parte de los accidentes de tránsito son ahí involucrado una moto que se vuelca que se cae que se resbala entonces todo coincide para que esta aplicación de una vez salga de circulación o por lo menos que alguien haga algo ¿no? Exactamente. Obvio. Bueno, hay llamadas telefónicas seguro muchas personas van a querer conversar contigo, Juan Pablo. 2, 12, 5, 3, 5, yo la verdad me quedaba asombrado. ¿Qué quieren? Me parece alucinante. Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué hablan de Piura? Hola, Guillermo, buenas tardes, buenas noches ya, ¿cómo te va? Bueno, para nosotros recién acaba de escurecer, estamos con una temperatura de 30 grados en el día. Quiero irme a Piura en el acto. Ya, acá tenemos un sol permanente con una temperatura de 30 grados. Oye, Guillermo, ¿y ha llegado esa aplicación, estos motorizados, taxi motorizados? Si en Piura tenemos que desde el año 83, desde el año 83, la moto, hacen taxi en moto, y tenemos 3.000 motos que hacen moto o taxi, en moto. Claro, pero yo, te referirás a las mototaxis que tienen su cabinita, digamos, ¿no? No, 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 moto lineal, moto lineal, estamos hablando. ¿Desde los ochenta y tantos? Desde el fenómeno del niño. Claro, del fenómeno del niño, el primer fenómeno, claro, sí, de Belagunde. Sí, se rompían los puentes. Se rompían los puentes, La única manera, ahí nació el servicio de moto lineal en Piura, solo que nunca se formalizó. Mira, mira tú. Tenemos 3.000 motos lineales y 12.000 motos taxi, y la motos taxi nació en Piura. Claro. Aso, o sea que esto sí ya, ah, esto ya es de locos. Y nadie hace nada. El problema es que si lo permites, empezaron con dos o tres motos porque en ese tiempo estaban rotos los puentes, estaban rotas las calles, y ahí, ahora, más bien ya se creen con derecho. Claro, me imagino, o sea, se institucionaliza. En las esquinas de la ciudad encuentran moto lineal que hacen moto. Mira, del 83 hasta ahorita, ¿cuánto? 93, 2030 años. Claro, hace 30 años. 35, 36 años. Y no se formaliza todavía. Hay un tema bien bacán que en Puerto Maldonado, se han adelantado esta situación y en Puerto Maldonado en la propia municipalidad hizo su sistema de motos lineales porque, claro, el terreno lo justifica. Correcto. Pero, claro, que acá nos agarren, nos ven la cara, vengan con aplicación que encima legitimiza este servicio legal, eso ya es el colmo, ¿no? Sí, es completamente cierto. Bueno, Guillermo, gracias. Un abrazo. El problema es que si lo permites, esto va a ser un pandemonio en todo el Perú, ¿no? Seguro, no te quepa la menor duda. Ya, es como el ambulante, el ambulante lo hagas en la puerta de tu casa hoy día, parado vendiendo con su maletita, chiste caramelos, mañana pone un kiosk y al siguiente año va a querer pedir la prescripción de Chichiquillo y quiere ponerle a su caseta y todo lo demás. Sí, pues, así es. Gracias, muchas gracias. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches, Charly. ¿Qué tal? Charly, quería hacerle una consulta al señor. Claro que sí. Mira, este, justo el que estaba escuchando te decía que los OAS no cubren este, por ese tipo de aplicación, pero siempre cuando tú le digas, o el pasajero diga a la aseguradora o en la clínica, no, sí, está haciendo el taxi por moto, ¿no? Mientras no se entere la clínica o la aseguradora, tú eres un pasajero más, estás transitando con tu moto y te atiendes normalmente. Sí, es correcto, de hecho, pero el problema es que las clínicas y las aseguradoras van a hacer todo lo posible para no pagar, digamos, la indemnización. Entonces, es muy posible que sí llegue a descubrir que los dos tienen esa aplicación instalada en el celular y que había un servicio porque además la aseguradora investiga en cada accidente que ocurre. Entonces, igual nos estamos arriesgando, efectivamente, si nadie descubre, la aseguradora sí te va a cubrir, pero hay posibilidades, grandes posibilidades de que la aseguradora, como siempre buscan su beneficio, digamos, es posible también que descubra que hacía un servicio de transporte público. Ahí está el riesgo, ¿no? ¿Cómo pueden averiguar eso si tú no entregas su celular y el cliente tampoco entrega su celular porque ni uno o los dos no va a querer ser atendido? O sea, los dos van a querer ser atendidos. Claro. Yo preferiría, yo como pasajero preferiría no arriesgar eso y de hecho no ponerme en los zapatos o en una posibilidad en la que quizá la aseguradora no la pueda cubrir, ¿no? Claro, pero otra consulta, por ejemplo, yo he sido motorizado más de 15 años, ¿no? He trabajado desde muy joven. Yo he manejado motos de alta cilindrada y me he dado cuenta durante todos esos años que verdaderamente los autos no respetan a este tipo de vehículos. O sea, tú estás en tu carril pero el auto se quiere meter y te rincona y te rincona para poder pasar el auto. Entonces, por las estadísticas que tú dices que hay mayor accidente en moto pero no necesariamente por culpa del motorizado sino por culpa de los vehículos que se te meten. Sí, es correcto. De hecho, la pésima educación vial y la pésima cultura vial es desde el peatón hasta los carros y las motos y camiones. O sea, es generalizado y efectivamente la cantidad de accidentes que puede haber en moto también tiene involucrados a carros que incumplen las normas y que terminan atropellando las mismas motos. Culpas es a los motorizados. O sea, prácticamente le hecha la culpa a todos a los motorizados. Motorizados. Bueno, un abrazo, gracias. En realidad, yo te sugeriría que, como te ha dicho Juan Pablo León, no esperes, o sea, la aseguradora no pierde. O sea, esta cosa de no se van a dar cuenta y si, no, no, la aseguradora, su negocio es no perder. Sí, va a hacer lo posible para... va a hacer todo lo posible para sacar a la luz que esto no es... Y se dan cuenta, pues idiotas no son tampoco, ¿no? 7 y 17, vámonos un corte, te puedes caer un bloque más y un montón de llamadas. Mira, estamos en Radio Capital, la Radio Lima. 96.7, Capital. 7 de la noche con 21 minutos, hay un montón de llamadas telefónicas, Juan Pablo León es periodista, denuncia, ha denunciado la aparición de este aplicativo, esta aplicación Pickup, es una aplicación colombiana, que, nada, te conecta con motociclistas, con motorizados y te hacen servicio de taxi en moto, correcto, en moto lineal. Peligrosísimo, entre otras cosas, o sea, ya mira, más allá que es peligroso, eso en el Perú no está, no existe, es ilegal, punto, desde ahí ya está todo mal. Lo segundo es que su investigación, Juan Pablo, muestra que no hay ningún filtro, o sea, para reclutar, nada, tú puedes mandar documentos falsos, como él lo hizo, tú puedes mandar una placa falsa, nada, 0,0, ni siquiera un certificado de antecedentes, lo único que necesitan es tu nombre, y eso, y un selfie, porque hasta tu nombre podría ser falso, es de locos, y lo tercero, que también, como parte de su investigación, el hizo de pasajero en un servicio, y olvídate, es de terror, la cantidad de infracciones, y otra cosa, inclusive, muchas de estas personas que brindan este servicio, también trabajan con los aplicativos de reparto de comida, entonces, esto ya me parece gracioso, la gente que toma el servicio, ustedes se han dado cuenta a veces que vengan los chicos que reparten comida, sus mochilotas, con alguien atrás, ya, ese pato está haciendo servicio taxi, en moto, y le ha dado al pasajero la mochila, yo no entiendo, la verdad, bueno, y hay un montón de llamadas, lo que me preocupa, me llama un poco la atención de las llamadas, es que, en vez de decir, oye, esto no va, nos están preguntando, bueno, y si, porque encima, si te ocurre un accidente, no tienes ninguna cobertura de SOA, ni nada, porque basta que la aseguradora se dé cuenta, a ver, ¿cómo fue el accidente? Ah, ya, haciendo un servicio de taxi motorizado, que es ilegal, lo siento, mi amor, cúrate como puedas, entonces hay gente que nos llama, por ahí nos dicen, bueno, y si no se dan cuenta los del SOA, olvídate, hola, Diego, ¿cómo te va? Charlie, ¿qué tal, cómo estás? Bien, todo bien, ¿tú? Igual, igual, viendo el tema, y quería hacerle una consulta justo a tu invitado. A Juan Pablo León, él es periodista del comercio, claro que sí. Sí, este, la regulación de esta moto, bueno, claro, no existe esta cual, porque no es un transporte público, pero yo quería ver, por qué, ahora la, por ejemplo, los mototaxi, que ya son formales, y un transporte que, que existe, porque el transporte público para, el moto existe solamente, bueno, el moto no, el trisí, con tres ruedas, tiene que ser mínimo. ¿quién autoriza esto? Porque, eh, ha pasado que, yo vivo en el pajol de gancho, ya cae un montón de mototaxi, motolinear por todos lados, pero cada vez hay más motos, y lo último que hizo el alcalde es autorizar, el alcalde autorizar, ingresen más mototaxis, eh, en urbanizaciones donde no debería haber paradero, y ya hace poco vinieron a una aerodicación por donde yo vivo, a querer poner su paradero con resolución legal de la municipalidad, entonces mi temor es que, digamos, que se formalice, o quiera formalizarlo, y la municipalidad tiene la potestad de poder hacerlo, o sea, ¿qué evalúan para formalizar un transporte de ese tipo, no? Si es que va o no va, si es que es viable o no es viable, ¿no? Bueno, el, el, el servicio de mototaxi en un momento fue autorizado, porque era necesario, pero ahora, y además fue aprobado, fue autorizado, porque es de tres ruedas, entonces mantiene el equilibrio, a diferencia de una moto, que es mucho menos peligrosa, el problema es que las mototaxis ahora están proliferando, y están causando más desorden, o sea, son, las mototaxis son como las nuevas combis, porque trasladan solo a dos o tres personas, pero ocupan el mismo espacio que un carro, entonces, en ocasiones, los alcaldes, por hacer, eh, algún tipo de, no sé, pues, por ganar votos, o poder tener un acercamiento con las personas, aprueba, y le abre la puerta a un sinnúmero de mototaxis, sin que necesariamente sea necesario, y sin necesariamente, este, sin que haya la demanda necesaria, entonces, al final hay muchos distritos, nosotros hemos visitado distritos, donde el caos y el tráfico está generado completamente por las mototaxis, lo que pasa es que está regulado, eso está regulado, el transporte en mototaxi. Aló, siete de la noche con veinticinco minutos, hola Emilio. Hola Charly. ¿Cómo te va doctor? Acá te hecha mi año. ¿Odias a alguien y quieres que se mate? Contrátale, dile, cuando termine esta reunión en tu jato, la chupeta, le dices, yo te llamo el taxi, y que se vaya en una moto de estas, a ver si llega vivo. Sí, pues, justo, mira, este, yo ahorita ya, tengo mi, mi cañita, mi taxi, pero yo he moteado diez años. Ya. Ya, este, justo desde el anterior, justo estaba hablando sobre, este, el SWAT que te cubre cuando llevas a otra persona, ¿no? Claro. Porque es, es lógico, no es como que yo esté manejando mi moto, y me encuentro a mi, a mi, a mi pata en la calle, y, y digo, ¿dónde vas? Vamos, voy por mi barrio, ¿no? Y, lo jalas. Lo jalas. Pero lo que no cubre el SWAT, es cuando tú estás prestando un servicio ilegal, ¿correcto? No, claro, pero, o sea, yo le escucho que ha salido una aplicación, pero, yo te estoy sincero, yo, este, he hecho ese servicio, pero, o sea, por mi cuenta, o sea, me paro en un paradero. Tu patas. Colectivo. Claro. Este, por decir, ¿no? Estaba saliendo de mi, de mi barrio, y encontraba a señoritas, y me decían, oye, ¿crees que me puedas hacer un taxi? Mira que con la moto es más rápido, ¿no? Ya, y se la hacía. Y, 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 o sea, tengo el accidente, y yo sé que, o sea, sinceramente el sal te va a cubrir, pero, entiendo también por el otro lado, que si estás prestando ya un servicio ilegal, claro que ya es muy diferente, ¿no? Y, sobre lo otro también, que quería hablarle también al, al, al pata de, de la entrevista anterior, era de que, supuestamente los autos, se cierran, y, y no es así tampoco. Yo ahora que, que manejo carro, lo veo de este lado, y realmente los que se meten, somos, o sea, yo aún soy motorizado, porque, me siento que tengo mi moto aún y todo, y sé que las, o sea, son exactamente las motos las que se meten, o sea, si tú quieres evitar el accidente con la moto, pucha, bájale, mete, ándate en tercera, no vayas en quinta, o sea, porque es, estás que, estás que te vas a quinta, claro. Y el motorizado ve un hueco y se mete, ves, el auto, tiene sus, sus espejos laterales, pero, vas a girar a la derecha y ya te sale la moto, y desde ahí viene el accidente, o sea, no es que los carros te cierren, como, dice el, el, de la entrevista anterior. La maniobra que puede hacer la moto, y el motociclista confía en la, en la, en la inmediatez de la maniobra que le permite la moto. Claro. Y hace, ahí se genera la imprudencia. Ahora, en honor a la verdad, doctor, todos, son todos contra todos, ciclistas, motociclitas, suman el scooter ahora, gente que patina, los que corren, porque también veo gente que corre, en la mañana yo vengo, voy a la radio, todo mi programita en oxígeno, pero no, y la gente corre por el medio de la pista, o sea, súmale a la gente, y, este, los carros, o sea, todos en realidad es como un loco, un loco calato. Claro, o sea, yo, yo, yo entiendo, pero, o sea, tampoco es que el, el pata tampoco diga, o sea, son los autos, o sea, no es, no es los autos. lo dice desde su óptica, obvio, es todo, somos todos. El mismo peatón. El mismo peatón. Y, y la otra que le quería decir que el, que normalmente el motociclista tiene equipo a la derecha, normalmente. Porque tú te vas por, tú manejas la Panamericana, y vas a ver motos al carril izquierdo, donde no deberían ir. Muchísimo es eso. A ver. Y, escucha, ya, pues imagínate, ¿no? Bueno, si van por la vereda. Si van por la vereda, ¿por dónde? Van por la vereda. Cualquier cosa se espera. Muchos casos. Bueno, te mando un abrazo, doctor. Gracias, gracias, muchas gracias. Bueno, de aquí la conclusión es que la autoridad, para variar, no se entera de nada, la autoridad no sirve, y no hacen nada. Yo creo que sí se entera, la verdad. Se hacen los locos. Yo creo que se entera, pero espera que haya un problema, son muertos, para recién ponerse las pilas. Yo aquí en la autoridad, el doctor Chapatín, que le da fatiga, ¿cómo? Que le da pereza, ¿qué decía el doctor Chapatín? Este, para evitar la fatiga, una cosa así, quieren evitar la fatiga. Jaimito del Cartero. Jaimito del Cartero, era ese, ¿no? Claro, Chapatín era el que decía ñañe. Bueno, en fin. Hay un tema de educación, justamente lo que decía, efectivamente, hay un tema de educación vial que es masivo, ¿no? O sea, desde el peatón hasta dentro del bus, cuando ves que en el metropolitano hay 12 personas cerca de la puerta y la parte del medio del bus está vacía, todo el mundo se planta en la puerta, el mismo peatón, el ciclista, la moto, hay una educación vial, la verdad es que escasísima. Y sobre todo, yo en esta investigación para descubrir los pocos filtros de pick-up, me di cuenta que muchos de los viajes que piden los pasajeros en estas motos de taxi ilegales son viajes cortos, viajes muy cortos, como de 3, 4 kilómetros. Entonces, en esos viajes cortos también hay que apelar a otros tipos de movilidad, ya sea a pie, o ya sea en bicicleta, o ya sea en otros medios de transporte, también hay un poco, también no sé, de poner un poco de su parte. Uno con todo cariño quererse un poquito, ¿no? Así, no medimos, no medimos el riesgo por llegar al destino, por no sé. Bueno, Juan Pablo, gracias, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Tienes una red social donde la gente te puede ubicar si te provoca, si no, no? Sí, claro, estoy como Juan Pablo León en Twitter. Juan Pablo León en el Twitter, ahí está, y seguro cuelga información sobre estos temas y tú puedes comentar. Juan Pablo León en el Twitter, gracias Juan Pablo. Gracias Carlos a ti. Un abrazo. Carlita, ¿tú alguna vez te ha sido la... Era, Mane, dato, era para que pongas súbete a mi moto de menudo desde hace media hora, más o menos. Arranco, arranco con menudo. ¿Me puede pedir? Seguro que me va a salir a aceptar. De acá, terminando el programa, voy a pedir una moto para irme más rápido a mi jato, a ver si llego muerto. Tengo una gana de suicidarme, olímpica. No me digas eso. A mi suegra la voy a mandar en moto. 7 y 31 en capital. Ya volvé.